Bueno, nacido petrolero argentino, además con... Antes de eso, antes de nacer petrolero argentino, nosotros cambiamos la cancha. Porque cuando éramos los petroleros, la cancha nuestra está donde está el CEPEN 58. Ahí en la cancha estaba cerrada, tenía vestuario. Y un día, el negro Rivadulla, que era el intendente de plaza, vino y nos dijo, muchacho, necesito el terreno porque yo conseguí una escuela en nación muy grande. Necesito el terreno, claro. Fue negro, pero ¿y dónde no van a... Claro. Dice, del otro lado del San Juan. ¡Fa! San Juan era chiquitito. En esa época, claro. Claro. Y luego del otro lado no hay nada. Lo único que hay son Médano, Algarrobo y Monte. Y la cancha del petrolero. No hay ninguna cosa, no hay servicio, no hay absolutamente nada del otro lado. Y bueno, dice, no hay otra manera. Bueno, entonces así que empezamos a ver con el Cabezón Verdugo, Campito y todo eso. Y plantamos un palo, creo que por ahí donde está el puente ahora. Y el otro por allá donde termina la cancha, ¿viste? Dos postes. Justo en ese momento estaban haciendo, agrandando el canal colector después de la inundación. Después de la inundación, claro. Después de la inundación. Entonces, hablamos con los muchachos que estaban ahí. Y nos dijeron, mire, no, nosotros lo podemos, de aquel poste hasta el otro. Es mucho. Usted no puede tocar nada porque esto no. Dice, nosotros necesitamos tierra. Y bueno, pongámonos de acuerdo. Claro, también. Dice, bueno, consigan. Porque lo tenía que autorizar a Vialidad Provincial. Así que estaba el ingeniero Banícola, que era el presidente de Vialidad. Y lo fuimos a ver, nos dio 20 horas de máquina. Con eso no decíamos prácticamente nada. Así que bueno, arreglamos con los maquinistas. Y ahora después de tantos años se puede contar. No es cierto, arreglamos con ellos, les pagábamos a ellos a las 7 de la tarde cuando dejaban de trabajar para Vialidad. Para Vialidad. Para Vialidad. Entonces tenían dos de 9 y una de 8. Claro. Les desconectábamos los cuentadores a las máquinas, las subían arriba y trabajaban hasta la 1 de la mañana. Le dábamos la comida, les pagábamos a los maquinistas. O sea, bueno, cuando vimos que íbamos, que en serio íbamos a emparejar, decimos al negro, arriba, dulce, ché, y todos los que emparejamos del club, sí, sí, todos los que emparejan del club es donado y además nos decimos de pagar impuestos por vida. Ah, completo. Completo. Y en ese tiempo el asesor en tierras de la municipalidad era el ingeniero, ¿cómo se llama? Isola. Isola de Gas del Estado, que era el jefe de gas del Estado. Claro. Y a su vez era nuestro asesor técnico. Claro. Él era el asesor técnico nuestro. Y bueno, él fue el que en la cancha hoy tiene eso, todo así. Así que bueno, movimos tierra. Claro. Don Hilara. Con el campeonato del mundo. Y una noche estábamos reunidos, apareció el ingeniero Isola, con otro muchacho de acá del Estado. Y dice, mire muchacho, él tenía un estudio de arquitectura, decía Plano y todo eso, en Cutralcó, por ahí, y donde te diría ahora, en la avenida del Trabajo, frente a la ortopedia, por ahí. Ajá. Ahí en el trabajo Casi Sarmiento, para ubicar a la gente. Casi Sarmiento. Bueno, llegó una noche y dice, mire muchacho, yo he visto tipos trabajar desinteresadamente, pero lo que ustedes hacen, dice, ya no. Así que, estas tres cajas que están acá, dice el obsequio de mi estudio, en conjunto con el Departamento Técnico de Gas del Estado. ¿Qué les dieron? ¿Tas las mensuras? Nos dio todo el proyecto de todo el terreno, la cancha de fútbol, el nuevo gimnasio, las canchas de bocha, la pileta de natación, el tanque tipo la copa aquello, nada más que más chico, para el agua de las cosas, absolutamente todo. No, que he hecho... No, 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 era para agarrar la carpeta y decirle a una empresa, porque las tribunas eran todas de hormigón, armado, con los cálculos, abajo iban todos los vestuarios, ¿cómo se llama? Tenía dos tribunas laterales. Claro, y capacidad para cuándo. De 3.000 personas cada una. O sea, para... Los mismos vestuarios servían para... Yo tengo todavía el plano original, que en ese tiempo no había computadoras, y hacían papel manteca a mano. Claro, a mano. Tengo el plano original. Con regla, claro. ¿Cómo se llama? Y bueno, era todo, absolutamente todo el plano, por eso la cancha tiene esa forma, porque se la dieron ellos, por la seguridad y por todo. Así que con campo, me acuerdo que nos fuimos a Buenos Aires, que estaba rojo, de secretario de Deportes de la Nación, en el tiempo que estaba López Rega. En 1970, típico. Parecíamos a los generales chilenos, con llenos cosos de cada sector que pasaba, de seguridad. Claro. Y bueno, a los 15 días nos contestó, felicitándonos, y con toda la proyección que tenían del deporte, que nunca nos dieron nada. La cancha y todo eso, ahí en esa cancha, entre lo que es los vestuarios y todo lo que tiene, hay 37.000 bloques. Claro. Y lo hicimos a Fuerza de Rifas. Claro. Donde está el casino ahora, había un viejito que hacía bloque y le comprábamos la producción. Directamente. Hicimos a Fuerza de Rifas, porque en ese tiempo no había colaboración de nada, ni del gobierno, ni de ninguna cosa. Claro, claro. Y este, ¿cómo se llama? Don Torres, que todavía vive, fue el constructor que hizo todo eso, ¿no? ¿Cómo es el nombre de Don Torres? Don Torres, el papá de Osvaldo Torres, que fue después presidente del Departamento de Fútbol, nuestro, todo eso. No me acuerdo el nombre de Don Torres. El nombre de Don Torres. Él fue el que hizo toda la parte de la construcción de la cosa. Y de nosotros estaba en ese tiempo el presidente José Pascual. José Pascual. José Pascual, Campos, vos también andabas, Bocha también andábamos, así que Verdugo. Que era, Verdugo era el que, el cabezón, vos lo conociste. Sí, 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 Luis, ¿verdad? El Verdugo que era el que hacía las rifas. Claro. Claro. Él hacía las rifas y vendíamos. Vendíamos las cosas. Acá hay casa, la que está pegada, esa casa de madera que está pegada a la seccional del movimiento aquí en Plaza. Se le hizo esa una rifa nuestra. También. Una rifa que hicimos. Un premio, digamos, ese fue el premio, ¿no es cierto? La montamos nosotros. Ah, sí, los mismos dirigentes. Yo la tuve como seis meses en la entrada de mi casa. Desarmada. La quería matar. Desarmada, hasta que la trajimos, la armada. Bueno, fue una rifa y yo me acuerdo que, pero vendíamos, ¿viste en serio? Sí, 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 yo me acuerdo de Verdugo era... Nosotros, yo tenía un R6 y con el cabezón nos íbamos a Comodoro Rivadavia en el R6. Y a través de Supe, en los talleres de YPF vendíamos la rifa y los muchachos de Supe después nos giraban el dinero. Y a cabo, viste que en ese tiempo estaba mucho la división. Los del 1, ya los del central eran los negritos. Te podés imaginar que los de Plaza éramos los negros de no sé qué, ¿viste? No te iban a comprar una rifa ni por casualidad. Un día le digo al cabezón, le digo, vamos a verla... Siempre estaba en la iglesia la señora del administrador, que era la señora del ingeniero Layun. Layun en esa época. Marta se llamaba. Así que, bueno, fuimos a verla, le explicamos cómo era, le dijimos, nosotros a ustedes le damos, igual que a cualquier vendedor, el 20% de la rifa de los que ven. Bueno, chicos, dice, ¿cómo no? Tráiganme 200 rifas. Y ella vendía, claro, ella hacía té, con la señora de los ingenieros, de todos los del 1. Sí, sí, sí. Entonces decía, dame el nombre, el legajo de tu marido, llevale estas dos rifas a tu marido. Y nos vendía 200, 220 rifas. Claro, era una cantidad muy importante, lógico. Sí, sí, bueno, con eso hicimos la cancha. La cancha. Y me acuerdo que, bueno, después que hicimos la cancha, el alambrado olímpico, que es chiquitito. Claro. Porque cuando yo lo pido me equivoco, me voy a pedir dos pulgadas y media, pedí una y media. Ah. Por eso es más chiquito, en buena hora, porque viste que no se estira. Claro, ni se movió nunca. No se movió nunca. Y el alambrado, la parte de abajo tiene una historia. Había venido una empresa Macari, el negro Macari, que era un tipo que tenía las chacras, y una empresa de hormigón armado de Chipoletti. Y decían los trabajos y peces. Bueno, habíamos juntado por ahí, habíamos colmido algunos asados, viste, y había que hacer el alambrado. Y ahora le dijimos, unos muchachos de montaje de YPF tiraron el alambre y pusieron todo. Pero había que hacer todo el hormigón de abajo. Claro. Así que le dijimos, bueno, ¿por qué no lo hacés? Nos pusimos de acuerdo, lo alambrado. Así que un día voy, y el negro andaba a ver, porque hay un alambrado que está más alto del otro. Y yo, no, no, si no, vos no sabes nada. Vamos a hacer una cosa. Y yo, vamos a ir para allá. Ahora, si es cierto lo que vos decís, yo te hago el trabajo y no te lo cobro. Vale. Ahora, si no, me lo parás. Bueno, vamos a medirlo. Yo había ido antes. Claro, ya sabía cómo estaba. Le había que poner el capatá, el nivel de manguera y de agua. Así que, bueno, hicieron la cosa y no nos cobraron. Y después, bueno, después hacíamos, cuando empezamos a hacer las tribunas, porque las tribunas eran todas de hierro, de caño. Claro, todas de caño. Y él estaba con nosotros en la comisión directiva, el negro Maciel. Maciel. Maciel, negro que vivía acá, que ahora está en el rincón de los auces muchos años. Y él era el jefe de producción en... ¿El IPF? En Chayacó. Ah, en Chayacó. El jefe de producción en Chayacó. Y bueno, medíamos los caños allá, los cortábamos y a la noche los traíamos. Yo estaba a cargo acá de la parte de generación de energía de IPF. Y él me llama Chandier, secretario de M.S. de Solano. ¿Por qué no te voy a venir? Porque el ingeniero, está el ingeniero Monat. El amistador quería hablar con vos. Bueno, llego allá, el negro Maciel. Digo, negro, ¿qué haces vos? No sé, me mandó que era el amistador. Bueno, acá nosotros entramos, conversamos ahí del trabajo. Me preguntó si había ido a Catriel, o no había ido a Catriel. Dice, bueno, mire muchachos. Yo los llamé porque así como me están robando los caños de Chayacó, no van a terminar nunca las tribunas. Y yo ni los he hecho, ni los meto presos porque sé que no hay ni medio caño que no esté ahí adentro en la tribuna. Así que, bueno, ¿cuántos son los caños que necesitan? Así que hicieron una cuenta, tantos caños, ¿qué más? Digo, ingeniero, ahí hay una torre desarmada en rezago, necesitamos todo el hierroángulo y los chapones. Bueno, llamó ahí y nos mandó todos los chapones. Algo más, dice, porque acá se cortó, no hay más. Claro. O sea, que todos tienen una historia. Todos tienen una historia. Una historia de las tribunas. Mucho pulmón. Y sí, porque quedaban, me acuerdo, Marifil y todo eso, cuando el equipo salía a jugar afuera, nos quedábamos ahí soldando las tribunas. O sea, el equipo jugaba de visitantes y ustedes trabajaban acá. Soldábamos las tribunas ahí en la cancha. La verdad que una satisfacción después de verla. Y cuando después nos fuimos, yo ya, por un tiempo que me fui a Catriel y todo eso, no estuve en el club. Bueno, después cuando volvimos, que volvimos con el Goyo y todo eso, viste. Con Goyo Sacaría. El Goyo Sacaría. Un año estuvo el club sin jugar al fútbol. Cuando volvimos la cancha era puro yuyo y piedra. Y bueno, nos pusimos a trabajar. Ahí vino Torres a ser presidente del departamento de fútbol. La Nani, que vino, que estaba de tesorera. Bueno, nos pusimos a trabajar. Limpiamos todo, conseguimos semillas. Y bueno, sembramos la cancha en ese momento.